Muy buenas amigable viajeros de la NET, soy Manto con tu dosis diaria de The Binding of Isaac Repentance ¿Qué podríamos estar haciendo hoy? Algún personaje con el que hace rato que no juguemos, el Forgotten podría ser uno Apolion, hicimos una sola partida con Apolion, vamos con él Vamos a ir jugando otra Tenemos todavía montones de cosas que destrabar Podríamos intentar la partida en la que nos comemos absolutamente todo lo que encontramos en el camino Independientemente de que sea algo bueno o malo O podríamos no hacer eso y agarrar cosas para que no juguemos con un tipo que dispara balas normales todo el tiempo Eh, sí, tenés razón Zona más divertido, ¿verdad? Si no vas a estar teniendo solamente un personaje ordinario que se vuelve Clark Kent cuando se quita los lentes Y se transforma en ese tipo de capa roja y calzoncillos sobre los pantalones No recuerdo su nombre ¡Epa! Empezamos con cáncer, quizás no tendría que haberlo agarrado ahora que lo pienso, pero No nos hace mal y no creo que la vayamos a ligar a este 6 golpes acá en la primera habitación Entonces, nuestro shop no va a tener nada que queramos Salvo aquel cosito por 7 centavos Nos lo comemos y cada vez que usemos The Void vamos a estar recibiendo también una Trinket Eh, podría estar bueno eso Así que, borrito azul te daba moscas Ya que teníamos la duda cuando hicimos el Challenge de Super Ultra Hard o algo así No sabíamos que era exactamente el campeón azul, yo no me podía acordar Era efectivamente el que te daba mosquetines ¿Querés dejar de proteger a ese chaboncín? Y vos vas a hacer parálisis Bueno, falta algo en esta habitación, si había algo por allá abajo pero se va a cagar Vamos a tratar de enfrentar a este señor No le dispares mientras rebota Así no le cambias la dirección y sabes a dónde ir Bueno, por tratar de esquivar una cosa voy y me como otra Ahora el cáncer está activo, eso es el aura celestita que tenemos alrededor Igual no le podés ver el provecho de cáncer en esta situación porque el enemigo este nos sigue sacando Opa, nos sigue sacando medio corazón Estoy tentadísimo de ponerte una bomba chaboncín También estoy esperando que me hagas eso, el giratorio Pero bueno, ya estás pronto a morirte Así que vamos a seguir tirándote varitas completamente normales Y nos vamos a comer, si se reuniste medio choto nos lo lastramos Tenemos llaves y HP y te daba suerte también Me interesan las llaves, por eso lo voy a agarrar A ver si tenemos llaves para el siguiente piso Cierto, quería juntar monedas y comprarte el coso para comerlo Pero eran cinco monedas, no sé si llegábamos Otra vez esta hermosa habitación En la que los Tonys esos van a estar protegiendo A sus chaboncines Cada vez que pienso en la palabra Así como subprotegido Automáticamente me viene en la cabeza Este Ricardo Tapia El protegido del millonario Bruce Wayne Podríamos gastar acá de death Pero me parece que no hace falta Corremos en circuloides Si estos gordinflones nos dejan pegarle a las moscas Como me cagó ese mosquetín No tengo ganas de lidiar con todos ustedes No era una habitación en la que se justifique el gasto de la carta Pero la verdad Se iba a cagar ¿Ves? Era mejor gastarlo acá ¡Cállate! Dejamos hacer cartas en lugares indebidos Si no, la vida no tiene emoción Iba por la calle revoleando Una baraja española A los autos que pasaban ¡Tú no puedes controlarme, chofer! ¿Qué pasaba? Bueno, un poco de velocidad Mientras no lleguemos ningún ítem Que nos dé más No está mal Así que ya va a estar el jefe Podríamos ya ir a ver ¿Quién es? Aunque todavía no encontramos el ítem Originario Oriundo de este piso Usted va a ser Lack Dog Gracias Lo que me acababa de subir Lo acabamos de perder Y ahora que estoy viendo que sos vos Me arrepiento de no haber ido a buscar el ítem Zafamos de esos Sí Toma O mete uno de esos Así le vamos a hacer un poquito de daño Guarda que te va a tirar los Espléndidos caquines Recién vamos la mitad No me gusta que te hayan incrementado el HP a vos No te morís más, chabón Eso es re molesto Antes te morías en un pedo Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Me recabó? Ok Me estás complicando las cosas Se dejó uno de esos cagos Con choclito Qué asqueroso Qué criatura desagradable ¿Te querés morir al fin? Bien Y ligamos un HP La pregunta es ¿Queremos ese HP? ¿Queremos la pala? No ¿Queremos el otro coso de las lágrimas controlables? Tampoco No quiero ninguno de los dos Así que Lo que vamos a hacer Es salir de acá Y vamos a tener que decidir Si nos comemos el HP O nos comemos lo que haya En la habitación del ítem Así que Todavía no voy a gastar el El activo ¿Con una bomba podemos llegar ahí? Bueno ¿Qué tenemos? Una píldora Que sea algo positivo No necesariamente A ver Entonces ¿Qué sos vos? Este Bueno Nos comemos el HP Entonces Esamos este cosito Que un poco lastima Rompe balas Y también ataja ¡Ew! Estaba esperando Que el cosito Le pegue primero A los aranitos Que teníamos Del lado izquierdo Para poder escapar Pero los otros Se me acercaron Demasiado rápido En fin ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comer el HP Y nos arrepentimos más tarde Vamos para allá Hola Fuiste ataque Y me recuperaste la suerte Muy bien El ataque Nos viene de maravilla Esto lo podemos hacer Si llegamos a necesitar Justo tres cargas Del void Así que esperemos Primero hacer habitaciones Para no perder Justamente esas cargas Si encontramos el ítem Y nos lo devoramos Suponiendo que no sea Algo demasiado útil Ahí va Sacrificio Vas a tener algún HP Adentro Eso Llaves ilimitadas No tenés ningún HP Que yo pueda agarrar Así que Vamos a continuar Mirá Uno de estos traidores Nunca sabes Cuando están Te están acechando En todos los pisos Y otra llave más Genial Conseguimos matar El primero Genial Y me cae Encerrando De una manera Que casi la ligamos A ver Los chaboncitos Si los agarrás Por detrás Los giran En sus pies Porque no tienen Ah que chistoso Dame Píldora Positiva Bueno 48 horas de energía No está nada mal Me quedé trabado Otra vez En un borde Menos mal Que no me pegó La cosita Y vamos a dar Una vuelta por acá Si no me sigo Sartando en las esquinas ¿Qué te pasó Viejo? Antes eras Chévere Ahora te clavas En todas las esquinas Dame monedaje Y por este lado No sé Tener Una plétora De muñequines Y allá está Nuestro shop Que no podemos aprovechar Dejá de tratar De quemarte Para ganar poder De llamas a mí Ahí va Tenemos un Johnny Storm Por ahí abajo Para de Dar Bueno Dejá de Dejá de Boludearme Chaboncín Podemos gastar Una bomba Para llegar ahí Ya ves Tenemos ilimitadas Carta blanca No estaría mal No estaría mal Comerse Carta blanca Pero necesitamos 10 monedas Y si no me equivoco Todavía nunca la tuvimos De hecho es la primera vez Que aparece Carta blanca En Repentance Yo no recuerdo Si lo habíamos visto Antes Entonces Que tenemos acá Un ítem Nuevo Que no conozco Así que lo vamos A ir a buscar De scooper Plop Gasta 3 Eso quiere decir Que Que hace Ah Te sacas un ojo Ok Tenemos un ojo Para utilizar En una sola habitación Para qué carajo sirve Honestamente Para qué quiere ese ítem Ni siquiera me lo como Porque nunca lo voy a estar usando Así que nada Seguimos queriendo Seguimos queriendo 10 centavos Para carta blanca Esa es toda la realidad Y no dejan de armar llaves Ahora que tenemos llaves ilimitadas Para ese plop Que el ojo ese Por lo menos Te dejaba creep En ese sentido Es mejor Que el ítem Que simplemente Un ojo Que rebota por ahí Supongo No sé Me suena medio Choto igual 3 cargas Para un ojo En una habitación A menos que lo puedas Usar seguido Y dejar 2 o 3 ojos Una cosa ahí Capaz que vale la pena En un creep por ejemplo Quizás Se justifique un poco más Ese activo ¿Qué te está pasando? Juego con las Con las monedas No me diste nunca más Una moneda The Lovers Por allá va a estar El jefe Y exploramos Todo el piso Bastante mediocre Este piso Prefiero creo Estar de este lado Me asusté Pensé que el cosito Que venía La quijada esa Que era el bichito Que estaba escupiendo Y que me caía justo encima Uop Esa fe de pedo No tendría que haber esquivado Para ese lado Dos veces Y 3 también Y por qué no 4 Uy Se arre mal copó Con los fuegos ¿Vos eras Lágrimas más grandes O más tears? Siempre me lo confundo Ok El de Este El de tapita roja Entonces Es el de lágrimas Más grandes Y tengo bombas Así que vamos a intentar Enfrentar a A este señor A ver si nos hacemos Un Bueno Si Si le ganamos Nos vamos a estar haciendo Se me fue el nombre La llave Para ir a Megasatán Ahí va Se me trababa el cerebro Porque me quedé Pasmado Aunque el Mandibulín que tenemos Agarró el corazón blanco Yo lo estaba guardando A ver si este tipo todavía Me pegaba como 4 veces Que a veces lo hace No tenemos mucho ataque todavía Ya sé que acaban de mejorar Un poquito las tears Pasa que este tipo También tiene bastante vida No sé el número exacto Pero está bastante durando Mira como me quedé parado Viendo las balas llegar Ahí va Podríamos comernos estos Para tener un poco de De coso Pero Queremos la primera Llave Y gastar las 4 cosas Para romper esos Las 4 bombas Para romper esos cositos No me apetece Así que chau En fin Un piso bastante choto Salvo por ese final En el que conseguimos Un tears up Y un Y un halo de lágrimas Que uno espera Que no sea útil Así que Cosito Traeme un 48 horas De energía Y por acá Me vamos a traer Una llave Ahora por lo menos Podemos usarlo Para agarrar cosas Que queden fuera De nuestro alcance Y creo que podría Haber hecho eso En el piso pasado Con algunas cosas Que dejamos por ahí Pero bueno Me olvidé por completo Al fin Una moneda ¿Cuánto pasó Hasta que recibimos Una moneda? Siento que la última moneda Que agarré Fue en el primer piso Más o menos Y vamos a gastarla Para entrar acá Y a jugar con vos Dale Te di 6 Dropeame ¿Querés un coso? La verdad es que no Parece que fue un gasto Al pedo total De todos nuestros recursos Al menos teníamos El logro por acá Así que no fue Tan malo Como pensaba Y tampoco me lo pudo comer Si no cada vez Que usemos el void Vamos a estar perdiendo Un HP Va a haber un momento En el que ya no vamos A poder usar el void O nos vamos a morir Así que No Lo lamento No hubiese gustado Que me dieras algo más copado No me diste algo más copado Así que Te dejamos abandonado Por allá atrás Un poco más de tears Para que el halo este Dispare más malitas Tampoco estaría mal Otra moneda Otra moneda Que bueno Ya tenemos 7 ¿Lo podés creer? Podríamos comprar el Hijo de Podríamos comprar el item Que estaba en descuento En el primer piso Solo tenemos que encontrar La manera de De subir de vuelta Hasta allá Recuperaron ahí El HP Si lo necesitamos Bien Conviene matar primero A ese chaboncito Parece En vez de Yo me estaba concentrando Siempre en el hongo Del medio Pero es más fácil Ese Ese Masín Otro Monedín Estamos a 7 Voy a poder comprar Algo en el shop Algo Bien copado Bueno Si conseguimos Placebo Y nos lo comemos Estaremos haciendo Un void Que se recargue Constantemente Eso podría estar bueno Guarda Y si combinamos eso Con un libro De las revelaciones Una biblia satánica Tendríamos Seríamos Inmortales Ahora estoy un poco Interesado Suena como un combo Poderoso Claro que Tenemos que encontrar Justo Todos los sistemas Adecuados Y llegar a tener La plata Que son 4 monedas Así que quizás Sea posible Entonces no gastemos Las 48 horas De energía Si vamos a gastar Esto Que es Uno que te hace Más largo Ok Dos shots Speed up Bueno Por lo menos No fue Tears down Entonces queremos 4 centavos Y el shop Si no consigo Los 4 centavos No se si quiero Entrar al shop Son ahora Dos centavos Acá tenemos El item El shop Y el jefe Todo junto Estaban todas Las familias En esta habitación Matame a este chabón No porque me va a disparar En forma de Cruz Y me voy a comer Todos los saques Ahí va Ahora si Estamos a Una moneda No está placebo Acá Así que Me atrevo a ponerte Una bomba a vos A ver si me das monedajes No me diste nada Me atrevo a comprar esto Total no estaba placebo Y por acá tenemos Shumheart Que no nos sirve Para absolutamente nada Está bastante mala onda Con los items Esto El piso está Todo explorado Si Así que no nos queda Más que enfrentar A un bumbino Y encima es el bumbino Jodido Un bumbino Que te cierra Todo el paso Y te boxea Como un campeón Bueno Se comió un saque No Bumbino Deja de Tirar con eso Mira como se fue A buscar el monedín Era verdad Que a bumbo Le gustan las monedas Eww Que garga Al menos eso No me sacó Un corazón entero Como sus piñas Vos sos velocidad No Quiero Bien Más daño Eso estuvo mejor Y lo otro es Que hacemos Con el Shumheart Nada Lo tenés que abandonar Ahí porque No te conviene Todo una cagada Salvo porque nos dieron Un poquito De ataque En la forma De devorar Ese ítem Podríamos Dejar eso Para recargar El coso Ahora me estoy Acordando Que dije lo mismo En otra situación Ahora no sé Cuando me iban a tirar O no Ok Y era Podríamos hacer Lo mismo que hicimos Con Samson antes O no Podríamos Conservar Las 48 horas De energía A ver si Aparece Placebo En el último shop Pero me parece Que hiera Es como más raro ¿Verdad? Existe una posibilidad De recibir Otras 48 horas De energía En el futuro Recibir otra hiera Es un poco más difícil Ahí va Monedín Estamos a 3 Yo quiero ir A ver Que va a ser Nuestro ítem Por la dura Fregnante Porque ya veo Que me cago Pinchando Este Petrificar Bueno Y nos siguen Dando rango Dale Mucho rango Fue un poco Arriesgado Esa carrera Carta blanca Ya la perdimos Quedó por allá atrás Así que no podemos Esperar A duplicar El efecto De hiera Con carta blanca Lamentablemente Llave Y podríamos romper Estos fueguitos A ver si tienen Alguna moneda No tenían moneda Vamos a hacer 48 horas De energía Que a menos Que recibamos Ya sabes Que A menos Que podamos Ingerir Un placebo No nos conviene Andar cambiando Por lo menos Esa es la impresión Que me da Mira Moscas de Hush Perdón Hush Curioso Encontrarlas Por aquí afuera Igual No vamos a ir A pelear Con Papa Hush Porque no nos da El tiempo Tenemos otra Partida lenta Para variar Eso que no estuve Explorando Todos los primeros Pisos Algunas habitaciones Las dejé Habitación de sacrificio Por allá A menos que ligue Que lugar raro Quizás esté La habitación secreta Ahí abajo Este A menos que ligue El póster De niño perdido La habitación de sacrificio No me interesa Entonces Estamos esperando El shop Y que el shop Tenga placebo El item Si es el que estuvo Por allá arriba Que ya me olvido Lo que es Pero había sido Algo inútil Así que por eso No está ni siquiera En mi mente Ah no Había sido algo inútil Es el petrificador Que estamos usando ahora Retiro lo dicho Y vos vas a hacer Un grill Que lastima Significa que solo Nos queda un shop Posible Y ni siquiera Nos diste Un steam sale Ahora la pregunta es Si queremos llevar Hielo 48 horas de energía Porque posiblemente No volvamos a ver 48 horas de energía Nunca más Pero bueno Tener eso solo Sin tener el placebo Es como un poco al pepe Así que Que me pegó La mosquita eterna Que gira alrededor Del grid ese ¿Verdad? Si Siempre me pegan Esas cosas Bueno Al menos Ustedes quedaron Todas atoradas Ahí Pero que tardamos En matar Esas cositas ¿Cuántas eran? 9000 Salen de a montones Decí que tenemos El halo ese Que le pegaron Un par Que queda entonces Ya tenemos El jefe Podríamos probar Una pelea Contra el jefe Total Estos recién En profundidad Es uno Y nos podríamos Comer el ítem Si Si todo marcha bien Dale Me tenías que caer Así en la bocha Que Traidora Ni siquiera vi la sombra Como para decir Ah Me va a caer No Fue tomate Caí en la cabeza No me importa nada Mientras no disparen Para abajo Nunca disparan Para abajo ¿Verdad? Siempre se disparan Entre ellos Así que Quedas tú Que vas a estar Furiosa Y petrificada Trabada Entre esas piedras Genial Ok Que carajora Eso Salté 7 metros Encima Me cagó El coso Del ángel Ahí todo Al final Que fenómeno La puta Que la parió Dos llaves Para ir ahí Y por acá Que vas a ligar Una carta Que es temperance Que no nos sirve Para nada Y dos monedas Ok Es una Partida Bastante Medio Creo otra vez No sé Que me Estas moscas Siempre me confunden Disparan en X Mi cerebro No lo registra Por alguna razón Y vos no te moriste Rápido Yo quería que te molas Rápido Si no me pinchaban Las otras cosas Ustedes Son un poco Preocupantes Porque todavía No los entiendo No sé Que Cual dirección Cómo van Y parece Que son bastante Duros A pesar de que Tenemos un ataque De 6 Tardaban una banda Al morirse Bueno Necesitamos Una piedra marcada Un HP Celeste Algo Rápido Que si la digo Perdimos otra vez La chance De recibir Algún Regalín Angelical Una bomba Y una llave Dale Por 3 monedas La habitación No me simpatiza Zafamos de Los chaboncitos Todavía no Ahí va Al fin Medio corazón Para cuando la ligue En el futuro Perfecto Pero Que te acabo de decir Que no me gusta Esta habitación Fuego Me estás tomando el pelo Me la das dos veces seguidas Que onda Y una llave Bueno Lugar grande Una habitación de dado Y a vos nunca te vi ¿Dónde estabas? Que tatorrante Habitación de dado No sé si me Reroleo Si llega a ser Un 1 o un 6 Capaz que lo intentamos Y sale Una bosta De ítems Que no sirven Para nada Y nos morimos Espantosamente Ok Corazón Vamos a chequear Que dado es Capaz que es un 6 O algo inútil Un 3 Cambia todos los Pick up Que haya en el piso No sé si vale la pena Tenemos primero Que dejar Muchas cositas Por ahí Guarda ¿Sabes que? Nunca vimos Hasta ahora Eso La primera vez Que lo veo No sabía Que tenían ese ataque Tiny Planet Que lindo Lo más triste Es que te tengo Que agarrar Para que quedes Desbloqueado Pero ¿Sabes qué? Te vas a cagar Y fuiste Suerte y rango La verdad Que creo que Preferiría agarrar Tiny Planet En fin Sigue siendo Una cosa Toda patética Esta partida Esquivamos Estos señores Yo sé que Algunos de ustedes Me van a saltar En la bocha Ahí va Podríamos gastar Una llave Para llegar hasta allá O podríamos Este Ver que hay en el shop Algo útil Espero Mapa Y compás Podríamos comprar Ambas cosas O podríamos no comprar Ninguna Y donar todas las monedas Total este es nuestro Último shop Donemos todo lo que sea posible Que fue prácticamente todo A menos que recibamos Más monedines Hasta ahí van a llegar Nuestras donaciones Hay un monedín más Que quizás podamos poner Si me acuerdo De ir hasta allá Otra vez Si logro hacer que Envistan las pinches No hizo ni falta Monedajes Perfecto Son cinco monedas más Para ponerle la maquinola Que problema tengo Con ustedes Que mi cerebro No anticipa Que me van a venir Corriendo a pegar Parece que lo hago Propósito Otro monedín Si vamos ahí Vamos a pelear Contra mamá Así que todavía no Nos queda por explorar Absolutamente nada Podemos cambiar Los pickups Que hay en el piso A ver si alguno Se convierte En algo útil Voy a gastar Una llave Para abrir esto Que va a ser Una píldora Que clase de píldora es Experimental Nos bajó La velocidad de tiro Y no nos dio nada Alucinante Está de re buena onda Este juego hoy Y ahora que lo pienso Pickups En el piso No va a quedar Absolutamente nada Porque me estoy llevando Los dos corazones Que había Bastante tristona La cosa No vale ni la pena Tomarnos ese Ese dado Que te va a cambiar Esa trinque Que quedó ahí No te olvides De donar Las seis moneditas Que tenés encima Ya que está Bueno Solo nos dejaba una Y que nos podemos Llevar en su lugar Una llave A todo esto Con Apolion Ya hicimos el chest O sea que estoy llevando Y ir un poco El pedo Porque tenemos Que ir para abajo A menos que podamos Clonar los cuatro cofres Malditos Que están al final Del lugar este Y por el final Quiero decir al principio Del dark room Guarda Pero te estoy diciendo Que guarda Y te vas Y te comes La bala Directamente En el ojo Como salimos De ahí No sé De una manera Bastante milagrosa Hablando de milagrosa Ahí tenés Una pisada Perfectamente Derecha En el cráneo Te clavó El tacón Te hizo un aeroventila En la cabeza Ahora vas a poder Correr más rápido Ah, grita Si te disparo por ahí Ni siquiera avisó El pie Cobarde ¿Viste eso? No avisó nada No se escuchó Ni el grito Ni nada Simplemente cayó Si yo no me movía Bueno, tenemos aquí Para abajo Si queremos completar Algo con este Muchachito Aunque con Cuatro corazones Esto tiene Toda la pinta De fracaso Rotundo Bueno A ver si tenemos Un poco de suerte Y nos dropean Algún ítem Que podamos devorar Alguna de esas habitaciones Que tienen ítems De manera random Estaría recopado O una de esas habitaciones Que te dan Corazones Con el idario Con corazones Que carajo Me pasa hoy En la cabeza Este Que te da Cofres dorados Tampoco estaría mal Y de vuelta Y de vuelta Bien Chau 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 Vos se está Vos se está viniendo Para este lado Pero yo no te quiero Listo Bueno Un corazón No nos viene mal ¿Ves alguna piedra marcada? Yo no veo ninguna ¿Cuántas me habré comido Hasta acá? Todas Gracias Gracias tipito Con Brimstone Que mataste al ojo Ese molesto Por lo menos Nos hizo un favor Y quiero lidiar Con este caquín Que tenemos acá adelante Que si no Me va a cagar En mis tiendas No está en la mierda Con todos ustedes ¿Alguno de estas Que tenga un Corazón celeste adentro? No Pero si te voy a dar Una bomba Gracias juego Estás muy amable Otra vez Una habitación Con cuatro enemigos Y un ojo Al menos Tenemos 1.15 De velocidad Gracias a la tríngel Porque no ligamos Velocidad en toda la partida Usualmente conseguís Un ítem De velocidad Y guarda Que tenés el Coso que enviste Como cuatro veces Pero ¿Qué carajo Me pasa? Creo que los últimos Tres o cuatro Daños que me comí Fueron todos De tipos que me embestían Y siempre soretes Ahí viene el super empuje De este muchacho Que rebotó Con la caquita del medio Y me complicó Un poco las cosas Gracias por el corazón Eso no hace falta Que lo llevemos Y vos Rubén ¿Por qué mamá? Yo soy un niño bueno Vamos a ir a buscar Los dos corazones Que dejamos allá atrás Para restaurarnos Un poco La salud perdida Recientemente ¿Quiere caer Algún corazón Dentro de ustedes? No hay nada Un celestín A veces hay celestillos Por ahí Esta vez no va a ser Una de ellas Bueno A ver de qué manera Me encierran ahora Así completamente Imposible Zafar Eso era Justo venís a reventar En el momento Que yo paso por ahí Qué tipo simpático Y una llave Bueno Juego Vamos a seguir llevando Yera completamente Al pedo Nos vamos a morir Con Yera en la mano ¿Sabes qué? Le puedo matar Con el halo Que parece que no quiere disparar Ahí va Al fin El emperador Hoy era Creo que el emperador Nos va a convenir más A esta altura Detonen señores ¿Cómo? Me están encerrando Le subió la La inteligencia A los enemigos Saben perfectamente En qué dirección ir Y cómo encerrarte Tienen estrategias De encajonar A sus rivales Nos llevamos una bomba Nada más que eso Dropeame un ítem Ahí va Voy a gastar dos llaves Para que vos tengas Un ítem adentro Bien Sos HP Un HP Y suerte Ataca y tears Que es justo lo que necesitábamos Ok Ok Fue una decisión Dura Pero Quizás no salve A la larga ¿Qué es ese ojo Super dotado? Calmate Rubén Qué locura Encima es una habitación De doble problema Un Little Horn Y un Fallen Que nos va A estar tirando Brimstone Que me la va a poner 100% lucha Al menos Tu compañerito Te No te detona Con Bombas Sí Bueno Little Horn Nos acaba de matar Uno de estos Tenemos que tener Mucho cuidado Que no nos tire Esas bombas Que te sacan Vida tocándote Antes de estallar Que te las pone Debajo de los pies Bueno Bueno nos vamos Bueno nos vamos con todo el HP Y vos sos velocidad Que yo venía quejándome Que no tenía velocidad O podríamos cargar A ver si llegamos No sé Esto puede ser el peor error De mi vida Pero si llegamos Pero si llegamos a cargar El coso Y nos lo come ¿Qué me pegó? Había creep Había una creep Que nunca vi Ok No te digo yo Esto puede ser el peor error De mi vida Encima no perdí Digo No recargué el activo Que es lo que quería Perdí corazón y medio Ay por favor Yo quería disfrutar ¿Qué te costaba? Juego dejarme disfrutar Encima no alcanzan Las habitaciones para No alcanzan las habitaciones Para llenar el coso A menos que acá Haya una más A continuación Si Ok Ahora con ese tipo Que pega Es mala onda Ese nervio Nada por acá Y aunque hubiese algo No podemos llegar Ok Tengo que volver a pasar Por esa habitación De las manos Y los Cerebritos Si es que me quiero comer El otro coso A esta altura Estamos bastante desesperados Así que en efecto Me quiero devorar Ah Vos dejabas creep Cierto Falta una más La mano Esta vez por lo menos Me avive Y esquivamos la creep Y sigue faltando una mano Ahí va Me extraña muchísimo Que no llegamos a Que no llegamos a comer Un solo activo Y vos fuiste Un poco más de tir Y más de velocidad Perfecto Ahora todo lo que necesitamos Es Este Vivir con Tres corazones y medio Hermoso Un Scarlet Boom Al menos es un Scarlet Boom 2 Y no va a estar La matriarca Como jefe ¿Te atreves a perder Un corazón Para ver Que hay ahí Laves infinitas Un corazón Genial Mirá que valió la pena Las Tiers Están arriba De cuatro Eso es bueno Ahí tenemos Más corazones Para cuando Eventualmente La ligue Posiblemente En esta habitación Si sigo tratando De hacer esas esquivadas Es muy imposible Ya chabón Dejá de rebotar De un lado al otro Entonces De este lado Estos chaboncitos Estos leprocillos Dejan Un coso Que nos disparan Directamente A nosotros Mientras corramos En círculos Zafamos Acá Te tenemos que matar A vos O vas a estar Curando a tu compañero Eternamente Guarda ¿Ya te querés morir? Ahí va Muy bien Muchas monedas Si llega Aparece un tipito Que quiera Donativos Le podemos dar Con un poco de suerte Nos rompe HP Y me refiero A un lunch Que nos dé Un corazoncito Entero Me alegro De tener el coso Para petrificar enemigos Eso la verdad Que ayudó bastante En muchos lugares Ustedes dejan Crip Mirá vos Es la primera vez Que vemos A estos bichos Pastilla Si eras algo positivo Me vas a cagar la vida Hell down Speed down Ok Dentro de todos Los estados Que nos podían bajar Era el segundo peor Rango siendo El menos preocupante En este momento Mata primero Esas cosas Y bien Conseguimos escapar Era un poco peligroso Con la velocidad Que nos habían reducido Y seguimos con la velocidad Reducida Haciendo Esto Muy bien Zafamos de una habitación Ustedes Señores ¿No había una variante De estos? Ah si Son estos mismos enemigos Que le pegás una vez Y después te empiezan a correr Mata Mientras está petrificado Genial Uy Como zafamos de esa Como zafamos de esa Bueno Ahí tenemos más HP Eh Interesante Interesante configuración De habitación Un grid Vine acá para pelear Contra grid No Por favor Yo quería algo Más interesante Las habitaciones De De cofre Por lo general Son media chotas ¿No? A veces te sale Una Una salvadora Que está re buena Y la voy a volar A ustedes Porque Si Estará la habitación Secreta Acá arriba No Estará la habitación Secreta No Mira si hubiésemos Entrado acá Primero Veamos bien Estará acá arriba No Estará De este Costado Como te hiciste Desear habitación Eh Y vamos a ver Si hay un Magic Room En alguno De los honguitos Estaría buenísimo Si Pero solo En un sueño Si miramos Ahí Costado No tenemos Una goma De ítems Está bien Que nos comimos Varios Pero no Tenemos Una goma ¿Qué nos comimos? Como cuatro Con toda la furia Cinco Capaz Uno Esperaría Tener un poco Más No me Vengas Corriendo De esa Manera Chabón Como Zafamos Eso es un Miming Menos Mal Que vi La manchita De costado Y Acá Apenas Tenemos Velocidad Bueno Al menos Ya nos Sacamos Uno De encima Vamos a tener Que lidiar Ahora con Su hermano Menor O capaz Que es el Mayor Pero era Petizo Que se yo Listo Una llave Habitación Super secreta Por acá Quizás Por acá Bien Estaba muy En el borde Esa Y podríamos Lidiar Con este Tipo Y tener El último La cosa Para pelear Contra Megasatán Si se nos Apetece O podríamos Comernos La llave A ver Si conseguimos Unos stats Mejores Agarramos La cosa Nos comemos La llave El tema Que no Tenemos Mucha chance Si no Nos dropean Si no Se vuelve A abrir El coso De ángel Así que Por la duda Me lo llevo Vamos Entonces A sacarnos Todos estos Caquines De encima Ok Ahora que Recibimos Un poquito De hp Estoy Un tanto Más Tranquilo El ataque No es Pésimo Tenemos Un 9 Pero ya Tuvimos Una vez Creo que Como 11 Y Isaac Nos cagó Matando Igual No le importó Nada Pero no Está yendo A pelear Contra esa Que está Yendo a pelear Contra Satán Y por acá Más corazones Si te hacían falta Ok Pude haber usado Yera Con los 3 corazones Que estaban allá En el coso del ángel Y ahora tendríamos 11 en total Que navín Que ganas De molestarme Apareciendo del otro lado Y vos Apareces Exactamente Donde estoy Parado Que manía Tienen Con salirte Todos los pies Se parecen A los A los Necromorfos De Dead Space Do Que te caían Todos en la cabeza Ahora el mandibulín Recién se reportó Voy a entrar Voy a entrar a la habitación Del ángel Sin ir a parar A delirium La puta Que te parió Delirium No tendría que aparecer eso ahí ¿Cómo? No, no puedo pasar ¿Qué tipo Garca La Concha De la lora Deberían dejarte Cerrarlo Si le disparás O algo Yo quiero entrar ahí Pero no me va a dejar Voy a caer en delirium Y va a ser toda una bosta Se vaya a cagar Si no tuviese que hacer Geoli Y la Dark Room Me animaba Lo probábamos Total no perdíamos mucho Pero ya que llegamos hasta acá Y nos queremos sacar de encima Y desbloquear cosas Au ¿Y vos dónde saliste Toribio? Al menos nos dejó Un corazoncito En fin Muy decepcionado Con que me pongan El portal ahí abajo No tendría que aparecer abajo Le voy a decir al mundo Mandaron una cagada Dame una llave Que no vamos a usar Para absolutamente nada Y encima tenemos Me pasan por mirar De costado Si tenía la maldición De la oscuridad Que claramente Estás viendo Porque está toda la habitación Oscura O sea no hacía falta Mirar el iconito Me comí un coso Directamente en la jeta Aprovechó el momento oportuno Que le saqué los ojos De encima Para escupirme A ver Quiero que me drope En un Steam Save No me van a dropear En un Steam Save ¿No? Así me lo comía Y ganábamos Algún otro stat Estos huevitos negativos Con su teletransportación Pero que manera De encerrarme Que habitación espantosa Sin volador Por acá Es una cagada Esta habitación Que horrible Que estuvo eso Y me lo llevo Y me lo llevo No nos quedan Muchas opciones Uno de vos Devediste Y comete un bombazo Para hacer las cosas Un poco más cortas Gracias Recuperamos lo invertido Tratemos de Iba a decir Matar primero Los Isaacs Pero me acaba De salvar El chaboncín Está bueno El mandibulín Lo podemos usar Como una suerte De escudito No tan confiable Como un Drive Baby Porque el tipito Este sale volando Para atacar Bueno Una suerte Y seguimos Viaje para aquel lado Gastamos bombas Para romper Esos calaverines A ver si hay un corazón Adentro Eso High Priestess Podríamos usar High Priestess En alguna situación Y después Volvemos a buscar El Guiera ¿Dónde está Semiguel? No lo sé Tanto Quirombo Para llegar A una habitación De sacrificio Hablando de calaverines Quizás Tengamos Lo contrario De buena suerte Y me voy a arriesgar Una más ¿Qué vas a tener? Demun No está mal Demun Pero vas a ver Donde terminamos Parando Y después tenemos Que volver Desde quien sabe Ahora Así que Chao Probemos por acá Arriba Bueno Al menos Estos son los tipos Que pintan Medio ciegos ¿No? Coraesoncito Había un ojo Para darme miedo Y nada más Lugar grande Con que viene Con un par De brimstones Hicieron mierda Un Loki Y quien queda Otro Loki más Ah Era Loki 2 Mientras Mientras estés Petrificado Te cagamos A saques Todo lo que podamos ¿Dónde te fuiste ahora? Ah Te escapas de mí Porque sabes que no puedes Contrar mi gran poder Ahí va Escuché un cofre No No escuchaste un cofre Escuchaste una puerta Que se abrió Al menos Es la última habitación Y ya tenemos A Satan Por ahí A ver si le podemos Poner un pisotón A Satan O me caerá a mí En la cabeza Porque mamá Este Es malvada No lo sé A ver Habitación secreta Acá arriba No Debe estar Quizás Por acá Hagamos una prueba Más Si está por acá No está por ahí Así que chau Vamos a ir A enfrentar A Satanillo No Me vas a tirar Brimstone Bueno Si me cortan El camino De esa manera Y después En vez de morir Se me dispara Le da justo el tiempo Vale chabón Moriste Cuanto querés durar No sos el jefe final Moriste Toma Es inmune El pie de mamá Ok Por qué no me voy A lavar las tetas Si sobrevivimos Este combate La pregunta es ¿Qué carajo Hacemos En el Dark Uy Como esa Famoso Tenemos que sobrevivir Ahora que es el peor Momento Con los chaboncitos Que siempre te Cierran el camino No sé ni de dónde Cayó ese pie Y me volvió a lastimar Dos veces Hermoso Ves Te aparece un tipo O sea donde Estás corriendo Entonces tu reacción Es volver hacia atrás Y te comes una Un saque De Mister Satan De Dragon Ball Que mató a Zen En fin Vamos a buscar Todos los corazoncitos Que quedaron por ahí En el piso Vamos a llevar Y él al Dark Room Y descubrir Si te dan Ocho tratos Con el demonio Teníamos un corazoncillo Más por allá Bueno Por lo menos Algo Vamos a estar Desbloqueando Ahí va Habitación secreta Como nunca Encontramos Estar acá No quiero ni chequear Las otras habitaciones Porque sabe Que la voy a terminar Ligando Acá no puede estar Y nos quedaría Acá tampoco puede estar Pero arriba Quizás sí Quizás esté aquí Al fin Bueno Vamos a gastar Todas las bombas A ver si recibimos Magic Room Sería El objeto salvador De este momento Algo me dice Que no Recibiste Rain Shop Y Puberty Puberty Y bueno No vamos a dejar La Tringet de velocidad Porque andamos Carenciados también De ella Entonces Últimas bombas A ver si uno de ustedes Tiene corazones Bien Ligamos un corazón negro Por lo menos En algún otro lugar Que tenga dos Al menos Sí Y no ligamos nada Ahí En fin Vamos a ir A Dark Room Eso no hace falta Ni agarrarlo Porque nos pegan Un corazón entero Así que chau Y Lacus of Pestilence Quedó desbloqueado Ok Es otra Trinket Y ahora vamos a descubrir Si duplicar estos cofres Hace que haya muchos tratos Y nos arrepentimos Toda la vida El clavo Collar de Gapi Coso sacrificial Estoy pensando En hacer lo siguiente Hacemos así Y hacemos así Ok Lo comió Pero no lo usó Porque no tenía carga Pensé que iba a recuperar También un corazón Por eso En fin Vos sos el pentagrama Y no me das HP Así que no te voy a agarrar Y ustedes dos Están copados Pero son dos corazones Así que antes de morir Con Megasatan Muramos Con habitaciones normales Que nos salgan Los dos cages Los dos gates O Los dos adversarios Eran Que nos salen Algunas de esas habitaciones Creo que estamos Totalmente perdidos Hay otras habitaciones Jodias Además de esas Pero son las que Primero vienen a mente Che Mirá que tenemos Un ataque de nueve Unas lágrimas de cuatro Y aún así Me siento Por alguna razón Re contra débil Siento que no hacemos El daño que Que dirían los stats Cierto Que re boleas Cosa para los costados Traidor Además de huesitos Y tampoco te olvides Que levantaba pinches Bueno Si ligamos Ítems De esta manera Hablando De las dos gates Ahí lo tenés A ver si nos perdonan La existencia No me perdonó Absolutamente nada Reaccioné muy tarde Estamos con Mis tres corazones Escupirle un brimstone Al tipito Antes que me salte En la bocha Dame algún otro ítem No Y eso que tenemos Cuatro de suerte No me gustó mucho Esta habitación Me van a poner Las malditas bombas Troll Bueno Matamos al primero Ay dale No 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 Se están dando Ítems Podrían darme Más ítems Que les cuesta Estábamos hablando de que no nos gustan las bombas trolls Adivina Uy, como zafamos Encima encontramos la habitación secreta Es una cosa de no creer Encima te quedás parado Siempre caminás todo el tiempo y ahí te quedaste parado Qué tipo forro Te digo yo que Se supone que tenemos buenos stats Pero no matamos nada A esta altura hasta Mr. Mega me llevo Bueno, tenemos que sobrevivir Una habitación más De alguna manera Una habitación más Encima nos viene este gordo explosivo No vas a sobrevivir un carajo así, Rubén No lo matamos nunca este chabón Es purísimo A ver Te comemos Solamente te da medio corazón El coso No debería darle un antero Bueno Algo me dice que hasta acá llegamos Efectivamente Estamos en el recontra horno Bueno, si ya estamos perdidos Podríamos agarrar dos ítems más La pregunta es que Ustedes dos son ataque O esta cosa de sacrificio Que nos dé Era matar un familiar Y te daba dos ítems Que alguno de los ítems que liguemos Sea algo de vida Y que nos salve Bueno, hagamos una prueba Y no eran dos Era uno solo Y encima fue el cambio Que se activa cuando Cuando te pegan Que cosa hermosa Juego Estás tan garca Hoy nos tocó Un día de mala leche ¿Qué le vamos a hacer? Dale, bajame la velocidad A esta altura hubiese preferido Opa Hubiese preferido Tomarme la marca Y la cosita de miedo La Dark Matter Hubiese estado mucho mejor Pero no Tenías que intentar lo otro Porque pensaste que te iba a dar Dos ítems No te iba a dar nada Bueno, al menos ya no nos vas a estar Disparando Las guadanitas Si no me equivoco Vas a estar poniendo esos tipitos No te acerques mucho Ahí que te puede pegar El caballito Algún ítem Medio corazón Muchas gracias Hermoso Tomen Ustedes no me van a matar Me voy a morir en la habitación que viene Después de haber hecho un desempeño Este Más o menos copado Bueno Una llave ¿Qué hacemos? Nos morimos acá abajo Bueno, ustedes son matables Con sus balas teledirigidas Y me refiero a que me matan a mí Moriste La vi justo La bala Esa violeta Que me venía a pegar Y me salvó El El mandibulín Ok Ahora nos pega Medio corazón Bueno Hermosa Hermoso lugar Encima con la crib Que están dejando Yo no puedo escaparme Gordote Se salvó De la explosión No me quedan Muchas bombas Que digamos Para estar aprovechando Abusando de eso Ahora me preguntas ¿A dónde carajo Querés llegar con un corazón y medio? No lo sé Quiero que me den un ítem No me dieron un ítem Qué lástima Esquiva como puedas Bueno Zafamos una habitación más ¿Me vas a dar un ítem? No Pero me diste un corazón Sote de estos Ok Fuuu Está horrible esto Acá no podemos hacer nada Son todos mimis De una habitación Bastante malévola Y con ustedes Me mantengo alejado A ver si zafamos De los fuegos Quería decir Mientras no me manden Chaboncitos Que me compliquen la vida Pero bien Bajamos uno Si me dropean Más corazones celestes Yo soy feliz de la vida Y si recuperásemos Varios corazones celestes Me compro un Me gasto el corazón rojo Y se va a cagar Me compro la marca O algo de eso Para tener más ataque Eh ok Puede que acá me caiga Muriendo tranquilamente Estos chabones Cuando te oscurecen Y te taclean Encima uno de cada lado Y lo van a seguir haciendo Bueno al menos Ya no están uno de cada lado Están los dos del mismo Bien Se murió el primero Letrificado Te estoy viendo Ya está Durito La puta que te parió Knockback Me fui para un lado Y el knockback Lo vio exactamente Para el mismo Y me agarró El síndrome ese De moverte Para el otro lado HP No Vozó Tecnología cero Que hacía esto Ah las lágrimas Eléctricas entre sí Bueno No es un mal ítem Lástima que lo que tenemos De mal es la vida Claro No puedes escapar De absolutamente nada HP No Bombas Cinco bombas más Que esto me puede matar A mí si lo agarro Bueno Llegamos al jefe Sin pena Ni glorias ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comer esto Y vamos a recibir ¿Qué me dio? ¿Por qué me bajó la velocidad? Porque agarré la otra cosa Ok Entonces podemos ir Con un corazón y medio A pelear contra De lamb ¿Qué otras opciones Te quedan? Eso le pega un poco Me queda una última bomba La pregunta es ¿En qué momento La usamos? Cuando se separen Que le recupero Un montón En la vida Ok Ahí tenés Hijo de Eso es lo peor Bueno Y las dos veces Me vas a pegar Con esa porquería ¿Qué tipo de arco? Me van a vestir Yo lo sé ¡Ay! Brimstone giratorio ¡No! Dale Moriste No vamos a pelear Contra Mega Satan ¡Ay! ¡Qué fuego final! ¡O lindo! Como prefieras Estuvo emocionante Y tenso para mí ¡Pero lo logramos! ¿Viste? No bajar los brazos Al final rindió sus frutos Así que Yo espero que hayan disfrutado Que le hayan pasado bien Que no se hayan comido A las uñas como yo Y no olviden Dejar un like Un comentario Para ayudar al canal Para que el algoritmo Diga Miren este canal Vale la pena Y lo recomiendan En algunos lugares En fin Hasta entonces Los dejo con un abrazo enorme Y ahí se ven